La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje dio a conocer que la falta de conocimiento del precio real internacional de una u otra manera afecta al reciclador de base, ya que los intermediarios tienden a aprovecharse y a pagarles en menor cantidad de valor por los diferentes materiales. A la hora de la caída de los precios internacionales, aquí hay un problema, pues, y el problema está que quién, cómo nos damos cuenta, pues, a la hora de la caída de los precios internacionales. Fíjate que ahorita los precios a nivel nacional, a nivel local también, han bajado en el caso de la batería, desde la batería de moto hasta llegar a la batería de vehículos, pues, ¿verdad? Este, pero es el único precio que ha tenido una baja. Asimismo, el cartón también tuvo una baja, pues, ¿entendés? El problema es, por ejemplo, es de que tanto el gran intermediario como el gran acopiador y el mismo exportador, ¿verdad? No notifican, pues, ya. Lo único que, por ejemplo, por ejemplo, la compañía recicladora te dice, te manda, estos son los precios de tal fecha a tal fecha. Entonces, ahí ya te das cuenta, ¿verdad? Que si no aprovechas en vender, por ejemplo, en esos días, puede ser que ya la semana siguiente o suba el material o baja el material. Entonces, los precios internacionales, ¿quién nos regula? ¿Cómo lo regulamos? ¿Verdad? ¿A quién podemos acudir, pues, para realmente, para saber a la hora que estos precios caen o estos precios suben? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta a través del intermediario. Porque el intermediario dice, mira, bajó el precio de la batería, ¿ok? ¿Ya? ¿Me entiendes? Por ejemplo, la libra de batería estaba a 11 Córdoba y te la bajaron a 8 Córdoba. ¿Ya? ¿Ya? El quintal de cartón, ¿verdad? Estaba a 120 y te lo bajaron a 100, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estos precios a nivel internacional, ¿verdad? Son muy poco manejados. En el caso de Nicaragua, ¿verdad? Más que lo que hacen exportación, ¿verdad? Se maneja, pues, como ellos todos los que están más al día con estos tipos de precios. Se estima que en Managua se producen unos 43.000 kilos de materiales, equivalente a 95 toneladas diaria. Un reciclador viene adquiriendo, cuando te hablo de un reciclador, ¿verdad? Viene adquiriendo alrededor de 60, 70 kilos, según el tipo de material que va a recolectar. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el PET, ¿verdad? Que es el plástico de la botella. Ya este tipo de plástico, por ejemplo, este, pues, este tipo de plástico, ¿verdad? Ha venido a la caída, pues. Noticias 12, Darlene Tellez.